Mi nombre es Leandro Arevalo Torres, tengo 17 años y vivo acá en la inspección de La Esperanza. La Esperanza es un pueblo muy bonito, es un poco chiquito pero es amañador y pues más que todo es un pueblo rural. No hay tantas oportunidades, digamos, en los campos de tecnología y por ejemplo el internet. Yo por eso he estado yendo al kiosco que es el que me da esa oportunidad de tener acceso a internet y poder trabajar en la animación. El kiosco Bidigital está presente acá en La Esperanza y presta los servicios de escáner, internet, fotocopias, impresiones. Además de eso se beneficia por ejemplo para los jóvenes porque ellos pueden venir acá al kiosco e investigar tareas, investigar sobre por ejemplo algún talento que tengan. Gracias al kiosco Bidigital del Ministerio de las TIC pues yo he podido ir a averiguar y documentarme sobre la animación. Allá he podido yo ver tutoriales en YouTube, mejorar la calidad de mis animaciones, de mis dibujos, crear historias. Y es que además de eso, del internet que ofrece el kiosco Bidigital, pues allí también hay equipos para educar. Y pues en ellos uno puede descargar programas que le ayuden a uno, por ejemplo en mi caso, a hacer las animaciones. En cuanto a computadores para educar, les permite la posibilidad de tener el acceso a internet, a poderse educar, a formarse mejor, puesto que antes de que no llegara el internet, de no tener el acceso a él, pues todo era con lápiz, papel. Ahora la posibilidad es diferente, se puede utilizar la parte de las tecnologías y poderse desarrollar mejor. La verdad sí es de mucha ayuda, porque por ejemplo hay chicos que no tienen recursos en sus casas, como los computadores, el internet y eso. Entonces pueden venir en las horas de recreo o en las tardes y recurrir a los computadores para hacer sus trabajos y los talleres que les de. Esto la verdad es una oportunidad para los jóvenes rurales, así como yo, la verdad, porque no nos estamos quedando apartados de la sociedad. Entonces la verdad, muchísimas gracias. Sinceramente yo estoy muy agradecido con el Ministerio de las TIC, porque me ha dado esta oportunidad de fortalecer, de dar a conocer mi talento hacia la carrera que yo quiero, que es la ingeniería de sistemas y así aportar mis servicios al país. De corazón, gracias al Mintic.